Clásicos Cachaca Esto es Tyro DJs, el cachaquero número uno Desde que tú te has ido, desde que te has marchado Mis manos tienen frío por no tener dos manos Desde que tú te has ido, desde que me has dejado Yo ya no soy la sombra de aquello que has amado Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanzas Hay un rumor invierno amor, sin ti no tengo nada Hay un rumor invierno amor, sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido, desde que me he quedado En esta casa nuestra es que me falta algo No sé si es el aire, no sé si es la luz Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Si de tus labios tiernos te di todo mi canto Ahora ya en silencio amor, quiero llorar mi llanto Ahora ya en silencio amor, quiero llorar mi llanto Éxitos Tropicales Corazón de papel, tienes tú, eres tú Corazón de papel, color azul, tienes tú Corazón de papel, tienes tú, eres tú Corazón de papel, color azul, tienes tú Jugaste con mi amor, con mis sentimientos Pero ya lo pagarás, un día de estos No tienes el color del corazón para sentir Todo lo que yo te quiero Todo lo que yo te quiero Y que por ti quiero vivir Malo, malo, eres malo Cuando yo te conocí En tus ojos yo me vi Malo, malo, eres malo Yo soñé vivir contigo Y a tu lado, ser feliz Corazón de papel, tienes tú, eres tú Corazón de papel, color azul, tienes tú Jugaste con mi amor, con mis sentimientos Pero ya lo pagarás, un día de estos No tienes el color del corazón para sentir Todo lo que yo te quiero Todo lo que yo te quiero Y que por ti quiero vivir Malo, malo, eres malo Cuando yo te conocí En tus ojos yo me vi Malo, malo, eres malo Yo soñé vivir contigo Y a tu lado, ser feliz Yo soñé vivir contigo Y a tu lado, ser feliz Yo soñé vivir contigo Y a tu lado, ser feliz Cachaca A veces me dan ganas De romperte la cara Cada vez que recuerdo Tu malvada actitud A veces me dan ganas De invitar a un extraño A compartir mi cama Tal como lo haces tú A veces me dan ganas De escaparme una noche Y volver con el alba Tal como lo haces tú Y ocultar mi pecado Con un beso en tus labios Con sabor a otra boca Tal como lo haces tú Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Ah, con que muy hombre Así es Uy, pues que miedo Yo no sé tú qué harías Si algún día tú supieras Que he tenido amoríos Con este y con aquel Sé que reaccionarías Sé que reaccionarías Como el clásico macho Que pelea su hembra Pues no sabes perder Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Hombre fuerte, sexo fuerte Ay, que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Hombre fuerte, sexo fuerte Esto es Tyromix DJ Clásicos Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña De otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo Y miro al cielo Porque no me ve llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame o déjame Ni te espío Ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tómame o déjame Y si vuelves Estoy contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar Tú me admiras porque callo Y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Tú me admiras porque callo Y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar 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 Escúchame, ya que te encuentras calmado Ya me cansé a darlo todo por nada Como tú ves, tengo el alma enamorada Y quiero otra oportunidad para amar Entiende que con el amor no se cuesta No lo busqué, llego tocando a mi puerta Me marcharé, pero antes quiero decirte Que todo lo que me diste no fue amor No sé qué fue, no sé qué fue Si una vez me encuentras, haz de la cuenta Que no me has visto Pasaré por tu lado Y te prometo, haré lo mismo A ella no lo maldigas La de la culpa, yo soy, te digo Olvídame para siempre Si no me odias, yo haré lo mismo Entiende que con el amor no se cuesta No lo busqué, llego tocando a mi puerta Me marcharé, llego tocando a mi puerta Me marcharé, pero antes quiero decirte No lo busqué, no sé significantly Que todo lo que me diste no fue amor No sé qué fue, no sé qué fue Si una vez me encuentras, haz de la cuenta que no me has visto Pasaré por tu lado y te prometo, haré lo mismo A él ya no lo maldigas, la de la culpa yo soy, te digo Olvídame para siempre, si no me odias yo haré lo mismo Tenemos algo en común, no debes odiarme señora Ya sabe, que yo lo quiero, por eso mismo, que usted lo adora Ya sabe, que yo lo quiero, por eso mismo, que usted lo adora Tenemos algo en común, de que se queja señora Ni usted lo tiene completo, ni yo lo tengo para mí sola Vamos a amarlo las dos, al cabo él es así Conmigo piensa en usted, y con usted piensa en mí Vamos a amarlo las dos, hasta que el tiempo decida No importa que de su amor, ninguna tenga exclusiva Vamos a amarlo las dos, al cabo él es así Conmigo piensa en usted, y con usted piensa en mí Vamos a amarlo las dos, hasta que el tiempo decida No importa que de su amor, ninguna tenga exclusiva No importa que de su amor, ninguna tenga exclusiva No importa que de su amor, ninguna tenga exclusiva Clásicos de clásicos Estaba solo, vivía muy triste Creí que de su amor, no importa que de su amor Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar y a olvidar mi dolor Con tu amor Estaba solo, tan solo soñaba Estaba solo, tan solo soñaba Creí que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar y a olvidar mi dolor Con tu amor, se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza Ni dolor, hoy soy muy feliz Yo estaba solo, tan solo soñaba Creí que de su amor, tan solo soñaba Creí que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar y a olvidar mi dolor Con tu amor, se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza Ni dolor, hoy soy muy feliz Pero con tu amor, se fueron mis penas Y llegó la felicidad DJ Tyromic, el number one Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Pues sabes bien, que soy tan tuya Hasta que un día me muera Pero al ver, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu actidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, vivo en la vida, así lo vas a hacer El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero al ver, que al engañarme te engañas tú mismo Hoy, por tu actidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, vivo a ser libre si lo vas a hacer El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer